Buenos días, el día de hoy nos encontramos en la segunda peregrinación al rincón del purgatorio aquí en Comunfor, Guanajuato, organizada por la familia Padilla. En ese caso estamos aquí con Manuel López, parte de la organización y parte de la familia que en este año por segunda ocasión se organizó esta peregrinación. Buenos días, Manuel. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te parece la asistencia? ¿Qué te parece la respuesta de los corredores, Manuel? Pues gracias a Dios, yo creo que a diferencia del año pasado, hoy nos acompañan corredores de fuera de aquí de Comunfor, de Celaya, de Irapuato, gracias a sus compañeros que vienen a apoyarnos. Que bueno, Manuel. ¿Algún mensaje, algún motivo, algo que en especial vengas aquí a pedir al Señor de la Salud en este año, Manuel? Pues yo creo que venimos a dar gracias por la salud, por los malos momentos que sacamos adelante. Y ahorita ya, gracias a Dios, ya estamos bien de salida. Que bueno, Mane. Me da gusto la respuesta, a mí también. Ahorita vamos a ir un poquito más adelante. Igual, este, pues las gracias, ¿no? Las gracias, sí, por todas las bendiciones y pues aquí andamos, Mane. Primero, Dios, y el año que viene, sea mayor la respuesta. Feliz, Mane. Gracias. Saludos, ahorita nos vemos. Hola, compañera. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde nos acompaña? ¿De Comunfor? Sí. ¿Cómo viene? Bien, pero sin entrenar. Tranquilo. Sí, sin entrenar el problema. No, este, cualquier cosa aquí con los compañeros y nos vamos al pasito, compañero. Claro, gracias. Saludos. Pues aquí estamos con el buen Diego. ¿Qué onda? ¿Cómo no es Diego? Al 100, apenas calentando. Ah, caray. Ahí andamos, era, pues, empezando a medio camino, pero ahí vamos. Pero bueno, Diego, ¿qué te parece la asistencia? Este año. Ah, está, está muy bien. Vienen más corredores, más presencia. Tecelaya. Sí, se motiva uno más entrenando así. Sí, gracias. Y aquí nos vamos para las verdades, Tecelaya. Todo, mi hermano. Vamos a echarle, vamos a escudalos. Vamos a los llamados. Aquí estamos, pues, de buen amigo Padilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señores? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo venimos Padilla? ¿Venimos bien, amigos? ¿Contentos? Sí. Segundo año, más gente. Traemos un buen ritmo. Así que, tenemos abajo de los seis minutos por kilómetro. Eso habla de que, venimos a buen paso. ¿Qué hemos encontrado? Ya hemos corrido. Somos buenos. Qué bueno Padilla. ¿Cómo ves el grupo de hoy? Ah, pues se ve más grande. Tiene juguete. Tiene juguete. Tiene más gente. Tiene buen ritmo. Qué bueno. Vamos con todo, hijo. Saludos Padilla. Saludos a todos. A este lado, vienen los amigos de aquí de Comunicor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo venimos? Bien. Sí. Vamos a ver al señor de la salud. Sí, sí. Le preguntaba, hace rato a Mane, cuál es uno de los principales objetivos o de las razones porque, venimos a pedir al señor de la salud, ¿verdad? Sí, claro. Él mencionaba, por el tema de la pandemia. Sí, la verdad. ¿Algún tema en especial con ustedes, compañera? Venimos a agradecer, ¿verdad? Sí. Ahí la llevamos. A pesar de la pandemia, ¿sabes? Sí. Qué bueno. ¿Cómo vienes? Bien. Bien. Calentando. Sí, está muy chiquitado. Estamos bien. Gracias. Pero bueno, vamos a saludar a los demás compañeros, ¿eh? Sí, gracias. Ya nos vemos. Pues ya escucharon. Todos llenan bien. Contentos, motivados en este año. Aquí venimos. ¿Vale? Buenos días, compañero. Tengo que nos acompañar. Bien, bien, bien. Bien, bien. Es Celaya. ¿Celaya? Sí, sí. En algún club. Los pacorredores. ¿Pacorredores? Sí, sí, sí. Aquí un saludo por Paco, adiós. Saludo por Paco. Buenos días, compañera. ¿Cómo viene? Excelente. Bien. 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 Bien, ¿no? ¿Qué les parece? Muy bonita la ruta. Pero hay un asión. Muy padre. Qué bueno. ¿Dónde está? Bien. ¿Dónde estás? Vamos a darle. Vamos a saludar a los demás. Saludable. Bueno, pues aquí estamos con Leo. Bueno, buenos días. ¿Cómo viene, Ligara? Bien. ¿Bien? Muy bien. Qué bueno. ¿Algún saludo que le quiera más dar a don José? Porque está ahí por allá. Dígale que aquí venimos y él viendo la televisión. Dígale. Ya se pongo por allá, Fernando. Qué bueno. ¿Cómo vienes, Leo? Vamos aquí, así es. Vamos al ritmo del tiempo. Vamos a un buen tiempo del kilómetro. Sí. Está bonito el recorrido ahí. Sí. El grupo también se ve bonito. Mucha gente dice que... Hasta los años. Sí, así es. Qué bueno, Leo. Me da gusto verlos. Voy a hacer un poquito de historia, ¿no? Aquí en Comunfort. Creo que es una o dos familias. Las que yo personalmente, desde chavo conocida... La familia músico aquí, como fue, era popular. ¿Por qué? Porque hace años organizaban una carrera ahí en su casa. Y yo desde chavo, cuando ni siquiera me ponía los tenis, yo escuchaba mucho que la carrera de la familia músico... Él es Leo, su papá y su mamá eran quienes organizaban esta carrera, ¿no? Pájale, que se me voy atrás. Sí, la familia músico en Comunfort es, de cierta forma, ¿no? Se me voy conocida. ¿Algún motivo en especial, Leo? Aparte de... Del de tu papá. Aparte de todos los enfermos que... Familiares, primos, hermanos... Hay mucho, ¿no? ¿Algún otro tema en específico que vayas a agradecerle, Leo? Pues más que nada es para... Para la salud que ha brindado... Lo que es a mi familia, a lo personal. A mí y a... Y a los amigos. Y a los familiares. Por eso decidimos... Venir a esta... Regresión bonita. Y también para volver a... A reencontrarnos de en viejos tiempos de... Ya tuvo mucho tiempo de que ya no... Ya no venía. Y pues sí. Se recuerda de viejos tiempos de... Es bonito. Vamos a ver, me traje a Chavita. Sí, ahí. Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? ¿A dónde nos acompañas? Salvador de San Rocío. Ah, qué bueno. Ah, ya me acordé. Sí, es cierto. Un muchacho estudió conmigo ahí en la secundaria. La telesecundaria. Pero no se acuerda de mí porque yo medía como unos 50. Ahí en la secundaria, ¿eh? Qué bueno, Chavita. ¿Qué te parece? Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Sí. Hay que... Hay que promocionar el deporte. Sí. Alejarse de los desastres. No son buenos. Sí, ya sí. De hecho, ¿verdad? No, pues qué bueno. Bueno, qué bueno. Me da gusto de saludarlos y vamos a saludar más aquí adelante. Saludad. Saludad. Buenos días. Buenos días. Les presento a una de las compañeras de la familia Padilla que también se ha dado la tarea por segunda ocasión de organizar esta peregrinación al rincón del purgatorio. ¿Cuál es su nombre? Rosa Padilla. Rosa Padilla. ¿Algún mensaje que quiera compartir? Bueno, pues más que nada. Este año vengo a dar gracias. Soy una sobreviviente de COVID. No entré nuevo hace dos meses. Pero voy a darle con todo y echarle ganas. Por todos los enfermos que están en una cama, que están en un hospital. Por ellos vamos. Sí, así es, Rosa. Por la salud de ellos. Sí, hace rato lo comentaba ahí, compadrilla, ¿no? Ajá. A gracias por todos los enfermos. Sí. Y a pedir también, ¿no? Sí. Y ya. Me da mucho gusto que... Y por la salud de mis papás también. Más que nada. Sí, sí. Por ellos. Me da gusto que por segundo año esto siga, esté más fuerte, mayor cantidad de gente. Y que para el próximo año sea el doble de mejor. Primero, Dios que sí. Porque esta es la segunda de muchas más todavía. Sí, qué bueno. Y que nos acompañen para el siguiente año. Sí. Qué bueno. Vamos a saludar a los demás compañeros. Ahorita nos vemos. Ahorita. Buenos días. Buenos días. Aquí es Antonia. Bueno, ahorita seguimos con la entrevista porque viene el punto de hidratación. Bueno, pues ya regresamos aquí con... Antonia. Ajá. Bueno, también es parte de la familia Padilla. De la familia que organiza, que por segundo año organiza esta peregrinación. Ahorita lo que tengo es que decir, Toña. ¿Cómo ves la asistencia? ¿Cómo ves el clima? Pues me da mucho gusto que este año tuvimos más respuestas. Y somos un poquito más. Espero y que para el próximo nos juntemos. O hagamos la convocatoria con más tiempo. Para que se cuente más gente. La verdad, no pensé hacerla. Pero vamos bien. Vamos bien a pedirle al Señor de la Salud. Por la salud de la familia. Por la salud de todos aquellos que nos podemos venir. Y a dar gracias por todo lo que nos ha dado. Qué bueno, Toña. Me da gusto. Me da gusto. Como se lo mencioné a tu hermana. Que por segundo año se haga y lo sigamos haciendo. Y que para el siguiente año sea mayor la asistencia. Y pues tener mayor bendiciones, ¿no? Que eso es a lo que venemos a pedir y a dar gracias. Y que para darle. No, es que nada. Y disfrutar. Un saludo, amigo. ¿Cómo te llaman? Un saludo. Un saludo, Jorge. Pues aquí venemos. Tenemos de ganas. Sí, qué bueno. Bueno. Vamos a saludar a los demás. Gracias. Aca nos vemos. ¿Qué? Sí, sí, sí. Vamos a abajo. Vamos a abajo. Si quieres. Nos vamos a abajo. Vamos a abajo. Vamos a abajo. ¿Qué pasa con la camisa? Que tiene llapa en la que no va a poner la de la panza ¿Qué pasa con la camisa? ¿Qué pasa con la camisa? ¡Vamos con el grupo! ¡Vamos! ¿No te olviden de...? ¡Vamos! 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 En el centro pequeño Gracias por ver el video Gracias por ver el video